¿Qué te parece si esta noche nos robamos? ¿Qué dan ceniza de este fuego nos gustamos? Nos entendemos más sin robo, calmemos las ganas locas Yo sé bien qué te provoca Y sabes que mi amor Olvidemos que somos es, libremos el estrés Cometamos un delito, tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Me gusta más si se te quita lo de dama Que hoy la piel sea la única pijama Que quede en duras de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Olvidemos que somos es, libremos el estrés Cometamos un delito, tú tranqui que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos es, libremos el estrés Cometamos un delito, tú tranqui que yo invito No recordemos el pasado, no lo hagamos complicado No recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos es No recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Ahora sí, ahora sí